que hay gente bonita de youtube bueno pues en esta ocasión les traigo esta fantástica nave jedi es versión chibi pues bueno realmente no hay mucho mucho que reportar aquí mucho que mostrar pero pues me la traje para la colección de la vez star wars esta es la versión chibi bueno ojalá les haya gustado ojalá les haya llamado la atención si les gustó por favor no olviden comentar no olviden suscribirse y no olviden darle un pulgarzote arriba muchísimas gracias hasta luego bye bye y 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